Hoy en Gamers TV tenemos lo mejor del 2012. Prepárate para los mejores shooters, los mejores juegos de FPS, RPGs, survival horror y muchos más. Solo aquí en Gamers TV. ¡Hey banda! Bienvenidos a Gamers TV, el único y el mejor programa de videojuegos que hay en la televisión. Es un honor para mí estar con mi gran amigo Ash. No hombre claro, el honor es mío brother. Hoy tenemos un especial banda, la primera parte de los mejores juegos que salieron en este año. Tenemos juegos de deportes, tenemos juegos de carreras, tenemos First Person Shooters, tenemos Shooters, Molito y Pepean Brothers. Hay muchísimos juegos, además son títulos muy buenos para disfrutar en estas fiestas de sembrinas que muchos de ustedes ya están en vacaciones. Y abrimos justamente el programa con la categoría de Mejor Shooter y tenemos dos fantásticos títulos. El primero de ellos es Max Payne 3 y el segundo Hitman Absolution. Banda Max Payne 3, la entrega anual de Rockstar Games que el próximo año nos toca Grand Theft Auto V, pero todavía no estamos ahí. Aguante, aguante. Max Payne, buenísimo. Y también tenemos Hitman Absolution, este juego de Square Enix y Eidos, que es el regreso de la gente 47, que tú lo amas, ¿no? Lo amo. Ya ha extrañado muchísimo a la gente 47, este tipo elegante, trajeado. Pero es momento de iniciar el programa. Vamos con la cápsula de los mejores shooters y ya regresamos. Aquí comienza Gamers TV. Iniciamos con los shooters del año. La elección fue sencilla y para empezar tenemos a Max Payne 3. Después de muchos años, Max regresó a la acción, solo que ahora en otros rumbos. La vida del protagonista corre peligro tras asesinar al hijo de un importante mafioso. El caos comienza cuando la esposa de Branco y su familia son secuestrados por una organización criminal. Así que Max se ve envuelto en toda clase de misiones para rescatar a cada uno de ellos. El juego cuenta con intensos tiroteos, un gran sistema de cobertura y el clásico efecto de Bullet Time. Como parte de los cambios para esta tercera parte, es que el título cuenta con una modalidad multijugador. El segundo juego y mejor de esta categoría se lo lleva Hitman Absolution. El regreso del Agente 47 tenía que ser grande. Y así fue. El Agente 47 tendrá que luchar por su vida, ya que ahora es él a quien buscan todos. Tendrás que infiltrarte en todo tipo de lugares sin ser detectado. O si prefieres que sea todo lo contrario, este asesino está preparado para enfrentarse en impresionantes tiroteos y combates mano a mano. Después de todo, este asesino domina cualquier estilo de combate y arma, ¿no? Algo que siempre ha caracterizado a esta serie es la capacidad que tiene el Agente 47 para robar identidades y disfrazarse. Así que más vale que no te descubran o estarás en aprietos. Además, cada escenario y misión cuenta con detalles impresionantes y estupendos gráficos, gracias a una nueva tecnología llamada Glacier 2.0, que acompañada de nuevos elementos de juego como el Instinct Mode y Tag & Kill, hacen de esta entrega una de las mejores de la serie. Aquí hay dos grandes recomendaciones con los mejores shooters. ¿Creen que puedan aceptar la misión? Ahí tuvieron dos de los mejores shooters de este año, el peligrosísimo Hitman Absolution y también no se queda atrás Max Payne 3, claro. Cualquiera de los dos son buenos juegos, pero ahora viene quizás mi sección favorita y tenemos a los dos mejores juegos de disparos en primera persona. ¿Qué otros van a ser? Halo 4 y Black Ops 2. Halo 4 marca el regreso exitoso de Master Chief, una nueva entrega a cargo de otro estudio como 343. Y por supuesto el fenómeno de Black Ops 2 no podía hacer falta. Zombies, modo competitivo, campaña, ya sabes. No engañas a nadie, sigues jugando Black Ops 2, ¿verdad? Y tú Halo 4, estamos igual. Banda, ¿qué les parece si vamos a ver los mejores FPS de este año y ya regresamos a estos Game of Thrones TV? Master Chief y Halo 4 es uno de los mejores FPS del año. En esta ocasión, 343 Industries tuvo la difícil tarea de hacerse cargo de la serie con una nueva entrega de Halo. Además de traer a Master Chief de vuelta después de varios años de ausencia, la compañía de Cortana, estupendas misiones e impresionantes gráficos hicieron de Halo 4 un juego exitoso que redefinió a la serie. No solo la campaña es un argumento suficiente para jugarlo, pues la variedad de nuevos enemigos, una desafiante inteligencia artificial y sobre todo un modo multijugador tan adictivo como el de entregas anteriores, hacen de Halo 4 un regreso épico de la serie. No fue sencillo elegir al segundo juego, y Black Ops 2 merecidamente lo tiene. Una sólida y futurista campaña que se sitúa en el futuro, en el año 2025, pero con episodios en la década de los años 80. Cuenta con todos los elementos que han caracterizado a estos juegos. Misiones con mucha acción, uso de quick time events, escenas y secuencias estilo Hollywood. Grandes protagonistas antagonistas, y en este caso, el uso de la tecnología avanzada de drones fue uno de los atractivos principales. No olvidemos la experiencia en línea, que es una de las modalidades más competitivas y demandantes de la actualidad, con millones de jugadores activos diariamente, y la opción de juegos zombies también amada por muchos. Cualquiera de estos dos títulos son una estupenda recomendación para los amantes del género de disparos en primera persona. ¡Tú decides! Halo 4, Black Ops 2, ¿qué más quieren? Dos estupendos juegos. Ash, dejamos un momento las experiencias en consolas para pasar a portátiles, y en Gamers Pocket tenemos dos de los mejores juegos que vimos en este año. El primero de ellos es Gravity Rush para PlayStation Vita, y el segundo, New Super Mario Bros. 2 para el 3DS. Diversión para llevar. Diversión garantizada. Banda, si ustedes están estrenando un PS Vita, Gravity Rush es el mejor juego, ya que es exclusivo de la consola y aparte utiliza todo el giroscopio y toda la onda. Y en el segundo tenemos uno que no puede fallar, New Super Mario Bros. 2, la lucha por conseguir todas las monedas, que por ahí todavía están saliendo niveles nuevos, están siendo descargables, así que no pueden fallar. La fórmula de Nintendo nunca falla, ¿no? Nunca falla, brother. Oye, pues vamos con estas dos estupendas recomendaciones para portátiles. Lo mejor que vimos en el año, no se muevan porque todavía tenemos mucho contenido aquí en Gamers TV. Ya regresamos. Del creador de Silent Hill y Siren, llega el fantástico Gravity Rush, un juego exclusivo de la portátil de PlayStation, el PS Vita. Consideramos a Gravity Rush como uno de los mejores títulos del 2012 y posiblemente el mejor que ha salido en el PS Vita. En este juego tomas el papel de Kat, una chica que intenta prosperar en un mundo que se está cayendo en pedazos. Podrás manipular las leyes de la gravedad durante tu aventura y te desplazarás volando de un lugar a otro por toda la ciudad. Y tu misión es evitar la destrucción del mundo, así que de ti dependerá el futuro de Hexiville. Además, el juego cuenta con un estilo visual muy original. Este juego exprime todas las capacidades del PS Vita al máximo. El 2012 fue sin lugar a dudas el año del buen Mario. No solo llegó justo a tiempo para el lanzamiento del Wii U, ya que unos meses antes nos deleitó en la portátil de Nintendo el 3DS con New Super Mario Bros. 2. El Mushroom Kingdom está más lleno de monedas de oro que nunca. Cada nivel está repleto de ellas. Dependerá de los jugadores recolectar la mayor cantidad en esta aventura para llevar que sigue la vieja fórmula de Mario, pero que siempre funciona. Hasta dos jugadores podrán jugar al mismo tiempo gracias al modo cooperativo. Ya lo sabes, tanto Gravity Rush como New Super Mario Bros. 2 se llevan el premio a los mejores juegos del año para las portátiles. Mana, ahí tuvieron dos juegos para llevar, tuvieron dos FPS, tuvieron dos shooters, entonces nos faltan los survival horror, nos hace falta también los RPGs. Los mejores juegos de autos. Uff, y hablando de autos, Claudio les tiene un regalo de alta velocidad. Brother, estamos regalando una motocicleta aquí en Gamers. ¿Quién más da sus regalos? Pero yo no puedo participar, claro. Ojo, que lo que tienen que hacer para ganarse esta genial motocicleta es jugar Need for Speed Most Wanted, juntar la mayor cantidad de Speed Points. Pero para conocer todas las bases del concurso, pues entran a nuestro sitio que es www.gamers.vg. Es momento de ir a una pausa, señores. No se muevan porque todavía tenemos mucho contenido. Ya regresamos a Gamers TV. No te muevas, porque al regreso ya vienen los mejores juegos de survival horror, de autos y de acción y aventuras. Regresamos. Mana, ya estamos de regreso en Gamers TV. Y la neta, yo me quedé pensando en tu moto que estás regalando, claro que yo no puedo ganarme, pero ustedes sí pueden hacerlo. Entren a www.gamers.vg y llévensela. Ahora es momento de entrar al mejor survival horror que tenemos. Dos Resident Evil este año, claro. Nos fue muy bien. No puedo estar más contento de ver esos dos juegazos. En esta sección, los mejores survival horror. Resident Evil 6, muchos personajes tan memorables, entre ellos Leon Kennedy, Chris Redfield, los zombies están de regreso y para las portátiles Resident Evil Revelations en el 3DS. Así es, Jill Valentine, banda, en un Resident Evil mucho más tradicional, mucho más oscuro, mucho más survival. Pero, ¿qué te parece si vamos a verlos? Vamos a ver esta cápsula con los dos mejores juegos de survival horror. Resident Evil se la lleva. No se muevan, ya regresamos. El premio a los mejores survival horror del 2012 se va sin lugar a dudas para el rey del género, Resident Evil. El primero de ellos es Resident Evil Revelations para el Nintendo 3DS. No solo es un excelente juego para una portátil, sino que llevó a la consola al extremo, empujando los límites de lo que fue capaz en sus primeros años. Otro logro bastante interesante de Resident Evil Revelations es que recaptura perfectamente el sentimiento de esta amada franquicia, en un juego en el que cualquier cosa o criatura puede salirte en cada esquina, creando así una experiencia muy íntima en una portátil que tiene un sabor peculiar. Siempre será recordado como uno de los mejores juegos de la serie y seguramente un favorito de los fans del género survival horror. Ahora vamos con el otro lado de la moneda, Resident Evil 6. Es una gran aventura de acción que combina el survival horror y el resultado es uno de los mejores juegos del género. Resident Evil 6 probablemente es el juego más oscuro de la serie que nos ofreció tres aventuras distintas por todo el mundo con personajes tan memorables como Chris Redfield y Leon Kennedy. Cada campaña e historia tiene un tono y sistema de juego distinto, puso nuevos estándares para la serie y Resident Evil Revelations es el mejor survival horror tradicional. ¿Cuál de los dos lados de la moneda prefieres? Ahí tiene en banda dos opciones de Resident Evil, una muy discreta y la otra puras explosiones, un Resident Evil muy Michael Bay. Es momento de entrar ahora, derecho al Michael Bayismo, Clau, con los mejores juegos de carreras que es Forza Horizon y Most Wanted, que yo en lo personal, Clau, no sé tú, yo me quedo con Forza Horizon. Obviamente, te conozco perfectamente. La verdad es que fue fácil elegir cualquiera de estos dos títulos. Forza Horizon es un estupendo híbrido entre la arcade y la simulación que hemos visto de esta franquicia exclusiva para el Xbox. Y por otro lado, tenemos el regreso de Need for Speed, pero con Most Wanted. Explorar la ciudad de Fairhaven a cientos de miles de kilómetros por hora en los mejores autos y persecuciones policíacas, créanme que nos van a arrepentir. Vamos a ver lo que es el mejor juego de carreras de este año y ya regresamos. La riña entre el rey de los juegos de carreras para este año fue una competitiva lucha entre dos titanes del género. Para empezar, tenemos a Forza Horizon, un fabuloso spin-off del simulador de autos más popular del Xbox. Horizon está situado en el corazón de un festival del mismo nombre y que cuenta con excelente música. Pero lo más importante es que la experiencia nos lleva a correr en un increíble mundo abierto. Forza Horizon tiene un sabor propio y es una propuesta bastante fresca que encierra el 2012 como ningún otro juego que hay en el mercado. Horizon combina perfectamente la autenticidad, realismo y simulación de la serie de Forza, pero le pone una pizca de arcade, que en conjunto crean uno de los juegos más divertidos del género. Es una verdadera tesis de cómo hacer spin-offs de videojuegos. El segundo titán es nada más y nada menos que Need for Speed Most Wanted. Most Wanted, al igual que Horizon, te ponen en un mundo abierto, pero aquí en la ciudad de Pearl Heaven. Lo mejor de todo es que desde el principio del juego podrás manejar los vehículos más increíbles de las mejores marcas en cada una de las diferentes carreras que ofrece, con el objetivo de convertirse en el más rápido y, por supuesto, el más buscado. No olvides que también tendrás que escapar de la policía en tu carrera por ser el más veloz de la ciudad y del mundo gracias a su modalidad multijugador. Toma el volante y conduce a cientos de kilómetros por hora con estas dos joyas del género de carrera. No importa cuál escojas, con cualquiera de las dos opciones ganarás. Si les gustó más Need for Speed Most Wanted, pónganse las pilas porque tenemos una estupenda promoción con este juego en el que estamos regalando una motocicleta. Ahí nomás. A mí se me hace que usas de pretexto la moto, pero realmente eres Need for Speed Aero Club. Sí, también. Oye, es momento de entrar con los dos mejores juegos de acción-aventura de este año. Dos grandes juegos. El primero de ellos es Darksiders 2. Estupendo regreso de la serie. Uno de los títulos más esperados. Y ahora tomamos el personaje de muerte, hermano de guerra o war, que fue el protagonista del primer juego. Gran, gran título de acción-aventura con hack and slash. Y en segundo lugar tenemos Assassin's Creed 3. Oye, ¿segundo lugar ya de plano, claro? Bueno, la segunda recomendación. Ok, un mundo abierto, un lugar histórico, un momento importante. Banda, Assassin's Creed es algo que no se pueden perder. Y nuevo personaje, además, ¿eh? Conor Kingway. Vamos con esta cápsula de los dos mejores juegos de acción y aventura. Y no se muevan porque todavía tenemos más contenido. La lucha por el trono del mejor juego de acción y aventura de este año es entre dos títulos que son muy diferentes. Por un lado tenemos Darksiders 2, un juego que básicamente es un clon de Zelda con calabozos cortos y un ritmo increíble, hermosos panoramas y un viaje acompañado de muerte. Los hechos de esta secuela se sitúan al mismo tiempo que el primer Darksiders. Y además de combatir a toda clase de enemigos y grandes jefes, la opción para personalizar armas y tu armadura que encuentres en tu aventura es un cambio muy atractivo. Es garantía de muchas horas de diversión recorriendo los gigantescos mundos y enfrentando a los abominables enemigos del título. Prepárate para este juegazo disponible en Xbox 360, PlayStation 3 y Wii U. En la otra esquina del cuadrilátero tenemos a Assassin's Creed 3, un ambicioso título que redefine la esencia de la serie que hemos visto a lo largo de cinco entregas. Además de llevarnos a un nuevo periodo histórico, está enfocado en el combate y en Conor Kingway, quien es el nuevo personaje de la serie y protagonista del juego. Hay literalmente cientos de actividades ajenas a la historia principal, así que este es uno de esos juegos que te durarán meses intentando completar cada cosa. Así que ya lo sabes, tú eliges la aventura. Cualquiera de las dos son experiencias fantásticas. ¿Con cuál se quedan, Gamers? Banda, ya vieron Assassin's Creed 3 tremendo, Darksiders 2 no se queda tan atrás. Y recuerden que este es un especial de Gamers TV con los mejores juegos de este año. Así es, Ash. Estamos revisando las mejores propuestas por categoría y por género, así que no se pierdan la segunda parte muy pronto. Es momento de ir a una pausa, señores. Esto es Gamers TV. Todavía tenemos mucho contenido. Al regreso ya vienen los mejores juegos de deportes, el mejor juego de RPG y la lista de los juegos más vendidos. ¡No te vayas! Banda, ya estamos de regreso y un saludo a todos los que disfrutan de Gamers TV todos los sábados. Es momento de entrar al mejor juego de deportes y como yo no sé nada de deportes, le cedo la palabra al gamer flaco deportivo de Gamers TV. No es uno, bro. Son dos juegos. ¡Órale! Los mejores títulos de deportes. En primer lugar está Pro Evolution Soccer 2013. Definitivamente es el mejor juego que hemos visto de esta serie en esta generación de consolas gracias a todas las nuevas mejoras y características, entre ellas el Player ID. Y en segundo lugar se trata de Madden 13. También gracias a la nueva característica y el uso del nuevo motor llamado Infinity, el efecto e impacto en cada una de las colisiones es mucho más realista. Así que por esta razón, estos dos juegos son los mejores de deportes que vimos este año. Yo confío en ti, claro. Así que vamos a ver esta cápsula y ya regresamos. Madden 13 y Pro Evolution Soccer 2013 destacaron al poner a miles de gamers a desafiar su habilidad con el balón y por eso son para nosotros los mejores del año. Empecemos con Madden, el líder en las tacleadas profesionales. Este año trajo nuevos haces en el libro de jugadas. El más importante de ellos fue el motor de física Infinity, que le da un toque de espectacularidad al juego. Cada contacto entre jugadores es mucho más realista, logrando que salgan disparados al colisionar como los titanes de la vida real. Pero ningún aditamento visual serviría si en las líneas los jugadores no tuvieran nivel. Y allí, Madden 13 también triunfa. Sí, tu Quarterback tiene más de 20 trayectorias de pase, pero tus oponentes han mejorado su inteligencia artificial y le darán casa a menos que con comandos de voz en el dispositivo Kinect de tu Xbox 360 o decisiones acertadas con el control, dirijas a tus compañeros para protegerlo. Si lo tuyo no es el fútbol americano, entonces es momento del fútbol. Si una serie ha peleado para superar a su competencia, es Pro Evolution Soccer y su edición 2013 tiene todo para competir. La delicadeza y precisión de los pases ahora cuentan con mayor sencillez gracias a la característica Full Control, que te permite dirigir con mayor exactitud cada pase. Los controles para realizar jugadas espectaculares también han sido simplificados, pero es la nueva capacidad de dirigir el pase a cualquier dirección la más destacada en esta entrega. El estilo visual de Pro Evolution Soccer 13 no solo te permite ver a las estrellas del balompié parecerse a sus contrapartes reales, sino moverse como ellos en el entorno más realista de juegos de fútbol. Y esto es posible gracias a la opción de Player IT. Estas dos opciones hicieron vibrar las consolas de muchos y si aún no las has jugado, no tardes. El mundo está al pendiente del balón y no hay motivo para perderse esa experiencia. Ash, ¿cómo viste cualquiera de esos dos títulos de deportes? No, yo paso, brother. Yo me quedo con mi juego de Gordy Gamer, los RPGs. Vamos a ver lo que es el mejor RPG de este año. Tenemos Diablo 3, a todos los que les gustan de jugar en PC, y también Borderlands 2. Aguas, eh. Diablo 3, una experiencia, una aventura realmente épica. Tienes que derrotar al mismísimo Diablo en persona, cinco diferentes clases y lo mejor toda una experiencia en cooperativa realmente muy buena. Y en segundo lugar, tenemos Borderlands 2, uno de los mejores juegos que hemos visto este año y de los mejores en mucho tiempo. Oye, hay gente que nos dice, ese no es un RPG, pero sí, es un first person shooter combinado con role playing game. Role Person Shooter, es como le llama Gearbox y 2K, el gran juego, sobre todo en cooperativo, ¿no? Ya lo definiste ya de plano, sí. De plano. Cooperativo, vamos a ver el mejor RPG de este año y ya regresamos, este es Game of Steel. Son muchos los FPS que vemos cada año, pero en el 2012, solo hay dos títulos que podían entrar en la lista como los mejores en esta categoría. Abrimos con una joya, se llama Borderlands. Gearbox, una vez más, nos llevó a explorar el territorio de Wasteland en un mundo abierto, con nuevos personajes y habilidades especiales para cada uno, dependiendo el estilo de combate de cada jugador. Con un estilo visual muy hermoso, gracias al Cell Shading y una experiencia en modo cooperativo realmente magnífica, hicieron de Borderlands 2 un título que nadie se puede perder. No solo las misiones principales son una locura, las secundarias también, y el sistema de juego requiere de estar comprando y vendiendo las armas que nos encontremos o modificarlas y subir de nivel a tu personaje. ¿Aún no tienes Borderlands 2? Muy mal. Claro, no podía haber otro título que se llevara a esta categoría como el mejor que Diablo 3. Es un fantástico viaje a diferentes dimensiones, mundos, calabozos y más, y en las que tendremos que derrotar a demonios y toda clase de criaturas. Aunque puedes hacerlo solo, la mejor experiencia es acompañado en el modo cooperativo, ya que así es como fue pensado el juego. Cuenta con la opción de elegir entre cinco clases distintas para enfrentar a las hordas del infierno. Cada una posee habilidades y un modo de juego distinto. Por supuesto, la parte más importante de cada juego de la serie es la variedad de ítems que podemos comprar o recolectar de cada demonio y monstruo a lo largo de todo el juego que sirven para hacer a tu personaje más poderoso. No nos olvidemos que los cinemáticos son la especialidad de Blizzard. Y en Diablo 3 hay muchos que son épicos y parte de la narrativa de la historia. ¿Estás listo para enfrentar a los demonios más terribles y al mismo Diablo en persona? Banda, este es el top 10 de los 10 juegos más vendidos en tiendas Games Retail. Es época navideña. Vamos a ver qué es lo que quiere la gente esta Navidad. Ya regresamos. Es la hora de los juegos más vendidos de la semana. ¿Tienes lo necesario para luchar por tu raza y pueblo? Assassin's Creed 3 se queda con el décimo lugar. Combate a los terroristas más peligrosos en diferentes partes del mundo en Medal of Honor Warfighter, que regresa a la lista, pero en el número 9. Mickey y Oswald se hacen compañía y no se van del top 10. Esta semana se quedan en el 8. Demuestra que tu equipo es el mejor club del mundo en la Champions League. Pro Evolution Soccer 13 se queda en el séptimo puesto. Zombies, acción, survival, horror y varios personajes son suficientes razones para que Resident Evil se quede con la sexta casilla. Las peleas con los personajes más populares de PlayStation siguen en la lucha de los más vendidos y ahora se quedan con el quinto. Maneja los autos más increíbles a cientos de kilómetros por hora en Need for Speed Most Wanted, que regresa al cuarto puesto. Fanáticos del fútbol, es momento de hacer campeón a su equipo favorito en FIFA 13, que sube al tercer lugar esta semana. Guerra Futurista, Zombies y partidas en línea hacen de Black Ops 2 un título muy fuerte y ahora se queda con el segundo puesto. Master Chief defiende a muerte su trono y esta semana se queda una vez más con el primer lugar como el juego más vendido en todas las tiendas gamers. Soy Alexandra Vicencio, hasta la próxima. Ahí tuvieron el top 10 banda y la neta, cualquiera de esos juegos que agarren sale bueno, es fin de año. Diez grandes juegos Ash. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo para este episodio, pero recuerda a toda la gente que esté en contacto con nosotros a través de las redes sociales. No dejen de visitar el canal oficial de internet que tenemos, aparece ahí en pantalla y para estar informado de todo lo que sucede en el mundo de los videojuegos, pues visiten www.gamers.vg Oye, Clau, ya es diciembre, ya es navidad, ya llegó navidad. La neta, ojalá y le regalen muchos juegos, ojalá y no pelen a su familia y se dediquen a jugar esos juegos, ojalá y coman mucho. Ya saben que diciembre se da mucho eso. Que la pasen bien, sobre todo porque mucha gente que nos está viendo está en vacaciones y hablando de eso, no sé tú, pero yo me voy a tomar unas merecidas vacaciones, así que quién sabe qué les pondremos el próximo sábado. Quién sabe, a ver qué se nos ocurre, pero les vamos a poner algo. Exacto. Oye, nosotros les deseamos una muy feliz navidad. ¿Algo más, Ash? Nada, un abrazo a todos. Yo soy Asher. Yo soy Claudio y nos estamos viendo el próximo sábado, misma hora, mismo canal. Bye. Chao.